Ahora si me jodí Puta desierto Completo ¿Dónde? Bueno Ya estoy a A la hora que llego Dice aquí Arrival time Dos y media de la morning Uy marica Mira, mira, mira Ahí mataron a Un animal para de volar Píllatela, píllatela Ahí, ahí ¿Qué es eso? Ay Dios mío Era un venadito Mira eso Bueno, nos vemos A las dos y media Bye